Bueno, pues aquí tenemos carne molida y aquí tenemos los tomates que se están asando porque, este, oh, ya Melisa tiene todo listo, miren, todo esto va a ser para, para unas gorditas, ¿verdad?, gorditas de maíz, o ¿cómo se llaman?, empanadas, empanadas de maíz, ¿eh?, empanadas rellenas de carne molida, y falta ponerle papas y ponerle cebolla, y ya tenemos aquí todas las cosas que vamos a usar para lo que vamos a estar haciendo, y ahorita en un momento les voy a decir de lo que se trata, ya le pusimos los ingredientes, papas, zanahorias, de la cita, ¿eh?, y esta es una salsa que se le va a poner para que no salga la carne como muy seca, y aquí yo por este lado ya puse las, las, ¿cómo se llama?, el camote, miren, para que se ponga a cocer. Buenas noches, oigan, buenas noches, ahora les tengo una, no es una recetita, pero quiero mostrarles lo que estamos haciendo de cenar el día de hoy, y espero que, pues ustedes también hagan, no, hagan la, no la receta, que hagan esta comida, y bueno, pues ya les enseñé, ¿verdad?, que Melisa está haciendo las empanadas de carne molida, y yo por acá ya tengo el camote, ya se coció, lo puse con poquita agua, y luego le puse piloncillo, le puse clavo, y ahorita le voy a poner la canela molida, y como ya vieron, acá está el, el, este, ¿cómo se llama?, la carne molida con, con verduritas, que es para las empanadas, y miren, aquí están las empanadas, ya, ya probamos una y están, mmm, riquísimas, miren, y acá viene la tortillera otra vez, con las empanadas, y les voy a mostrar, tres por un dólar, tres por un dólar, dice, y miren, aquí están ya estas, ya están listas, se rellenan de, de, de este crema, les ponemos crema agria, y si ustedes gustan, les pueden poner una salsita de chile también, nosotros nos las vamos a comer solamente así, y las tenemos aquí para que se escurran un poquito de la, de la grasa, y miren, por este lado, aquí está Melisa, haciéndolas, ay, a ver cómo se hacen, las bolitas, oye, me estás poniendo nerviosa, se me van a quemar las tortilleras, ahí está la tortillera, oigan, pues ya les mostré, ¿verdad?, cómo, cómo vamos avanzados aquí en la cena, Ana, espero no tardar mucho, eh, que no te tardes tanto, Melisa, y no le, no le pongo la cámara, porque dice que no, que no anda, que no anda este, ¿cómo se dice?, ¿cómo se dice?, peinada, pero se ve muy bonita, lo que pasa es que no, no quiere, porque dice que yo sí me peiné, miren, bueno, les voy a enseñar que compramos unos moldes muy, muy bonitos, a ver, muévete cámara, miren, les voy a mostrar que compramos estos moldes, bien bonitos, estos son de la tienda Homewoods, y por eso los vamos a estrenar ahorita al ratito, miren, este es cuadrado como para un pan, un pastel, algo así, y estos son para las galletitas, miren qué bonitos, agarramos tres tamaños, dos, y este tres, y miren, el día de hoy es miércoles, y aquí le puse desde la mañana, Melisa, para que no se le olvidara, miren, miércoles, haremos empanadas de camote y empanadas de carne, para que no se le olvidara, y miren, pues solamente faltan tres días para Christmas, entonces serían que dos para Nochebuena, y aquí tenemos ya listo el, el este, el trastecito este para poner más galletitas, y la televisión, miren, yo ya estoy escuchando música de Navidad, y puse, y puse ahí, ahí la música y la pantalla así bien bonita, entonces ahorita que ya preparé el camote, vamos a preparar la, la masa de harina, para las empanadas, así es de que nos vemos al ratito, mientras tanto, voy a probar esas ricas empanadas, y la dieta para cuando, oigan, y la dieta para cuando, ok, nos vemos al rato, ok, el siguiente paso es el camote, ya lo pelé, y luego ya lo puse aquí en este sartencito, porque hay que ponerlo a fuego lento, ahorita lo voy a bajar, a continuación del día de ayer, porque ayer nos pusimos a, a comer, a cenar Melisa y yo, y a Melisa le dio la hueva, fíjense, le dio la hueva, y luego dijo que hoy, pero no, no hay esperanzas, así es que miren, ya tenemos todo listo para las empanadas, ah, miren, allá tiene Melisa la masa, para los tamales, y aquí ya está cociendo la carne, ya tiene, ya tiene aquí todo listo para empezar, luego los tamales, desde ahora los vamos a empezar, porque mañana vamos a andar bellas, ¿qué estás haciendo ahí? esta es para las empanadas, esta es la harina, y las empanadas no tengo ninguna receta, solamente las hago como al tanteo, porque en Chihuahua, en mi rancho, estamos acostumbrados a hacer las empanadas, desde que estaba yo chiquita, así es de que, nomás le vamos a poner esto, y le vamos a poner la manteca, y es todo, sí, por eso no me quise hacer la receta, más bien, no quieres que te quite ese gusto, no le doy la receta, no, nada que ver, yo estoy espere y espere, desde hace rato, para hacer todo eso, y de repente, se pone a hacerlo, y le digo, ¿qué estás haciendo? y le digo, yo lo voy a hacer, ay no, para tú, para cuando lo hagas, pues si yo te estaba esperando, para que me dijeras cuánto echarle, pero no, no echa nada, ¿qué dijo Lidia, ma? tenemos visita, oh, enséñame, enséñales otra vez las flores, que llegaron, ¿más flores? más flores llegaron el día de hoy, como te quieren, ajá, no son mías, al menos fueran para mí, la graba, estoy muy cansada, porque fui a trabajar, ahí andaba limpiando baños, y alzando camas, y, ¿qué creen? todavía vengo a hacer esto, ¿por qué? ahí disculpen las greñas, pero déjenle chismeo, desde las ocho de la mañana, estoy en el súper, con las tamaleras, peleando la masa, y llego bien tarde aquí, y me voy regañándome, pero yo andaba trabajando, y yo peleando la masa, para hacer tamales, y luego, a ver si se pueden hacer, pero, y pues obvio, se va a dejar un ratito ahí, ¿qué es eso madre? así se ponen las, las este, bolitas, allá a mi rancho, le dicen testalitos, y luego así se ponen, y luego ya, por ejemplo aquí, ya hice una, y luego la vamos a rellenar, y luego la rellenamos, de camote, que es el que ya hice ayer, se cierra así, así, y con un tenedor, mira, y luego se le hacen, dos, dos, se le pican dos veces, para el aire, para que le salga el aire, y miren, ahora es el turno de melisa, y aquí está, este batiendo la masa, esta masa es, de para tamales dulces, ¿verdad? de piña, de piña, y ya tiene ahí, ¿qué más le pusiste? un poco y nueces, esa masa ya está preparada, ¿verdad? para de piña, ya tiene todo, ya no me voy a revolverla, y que de ya, ya darle consistencia, bueno, pues al ratito, veremos cómo están los tamalitos, bueno, pues unos minutos después, ya están, miren, ya salieron las primeras, salió, esta, este molde, ya salió, es ese, y aquí tengo estas otras, miren, vamos a ver la prueba, miren, que ricas, miren, y están bien ricas, yo ya probé una, ahí tenemos los tamales, ya de piña, acá está el tomatillo, para los tamales verdes, allá la carne, bueno, ya, y aquí tenemos todo un show, y aquí tenemos el show, y aquí tenemos el show,